Paguroideas Mejora tu calidad de vida y tu salud mental Yo soy Rafa López Yo soy Pepe Valdés Y en el programa de hoy vamos a hacer un poco de recuerdos De algunas cosas importantes, curiosas, mágicas Vamos a platicar de los sismos, sobre todo nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México Pero eso nos va a dar para muchas reflexiones importantes ¿En qué gasté mi quincena? Por primera vez creo que no vamos a platicar de algo que nos compramos O no recientemente Pero todas esas cosas que nos podemos comprar para darnos paz Y el Adulto Challenge está diseñado por Pepe Es un protocolo muy importante, no se lo vayan a perder Disfruten este episodio, comenzamos con Paguroideas Rafa, ¿dónde te agarró el temblor? Dígate que hace unos días te dije Oye Pepe, tembló a 3 de la mañana ¿Y tú? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿Qué día? Dígate que justo me acababa yo de despertar No, casi fue 2.45 o 3 de la mañana Una cosa así que sonó la alerta sísmica Ajá, pensé que tu alarma y dije ¿Estás loco ya, Rafa? No, sí, pero no ¿Pero no? Ajá Este, no, me desperté porque además traía muchas cosas en la cabeza Y porque me dio insomnio ese día Y porque a veces uno se despierta a la hora de las brujas Fíjate que es muy curioso, mucha gente refiere despertarse así a las 3 de la mañana ¿No? O sea, medianoche, ciertas horas como particulares y una de ellas es las 3 de la mañana Alguna vez vi una TED Talk que hablaba de las 4 de la mañana Como universalmente sabíamos que esa era la hora donde nadie tiene que estar despierto Y entonces empieza a enumerar todos los referentes de películas, de series, de libros y todo Que dicen, estaba yo a las 4 de la mañana Ok No sé qué, muy interesante, pero bueno Pues justo entre 3 y 4 de la mañana es un horario realmente complicado para que la gente esté despierto O sea, hay quien, ¿no? Se va quedando dormido por ahí de las 2, de las 3 Este, hay quienes somos muy madrugadores y entonces a las 5, ¿no? Pero en ese huequito es complicado Bueno, pues por algo andaba yo despierto ese día Y sonó la alerta sísmica Y entonces siempre es el, ah, ¿qué hay que hacer, no? Y te dije, pues platiquemos un poquito de esto Septiembre, un mes complicado, conmemorativo para la Ciudad de México, para el país Entonces, pues, estaba dormido ahí en mi casa Es temporada de temblores Me encanta que la gente se refería a septiembre como la temporada de temblores Como si hubiera un razonamiento Es que sí es muy impresionante que los dos sismos fuertes que hemos tenido en la Ciudad de México Por lo menos desde mi existencia Eso es muy mexicano, ¿no? O sea, eso de que te vuelva a pasar exactamente el mismo día Pero si es de, si es de, si es de, si es cabalístico No sé cómo explicarlo, si es así de llamar la atención Sí, sí tiene algo mágico en eso Hay algo mágico que los dos fueron en 19 de septiembre Y entonces inevitablemente ese día No puedes evitar pensar, este, eso Yo me acuerdo que esta pregunta de dónde te agarró el temblor Yo creo que fue un año entero que así iniciábamos todas las conversaciones Sí, juntabas Sí, sí, sí ¿A ti dónde te tocó? No, pues, en el sexto piso No, yo estaba en no sé dónde Yo casi no lo sentí porque estaba en tal parte Pero sí, la pregunta era ¿Y dónde? Sí, cómo viviste esta catástrofe, ¿no? ¿Y a ti dónde te agarró el del 2017? Estaba dando consulta, en aquel entonces no daba consultas en línea o no tantas Y tenía un consultorio y es un quinto piso Y estaba empezando la última consulta antes de irme a comer Yo normalmente como muy temprano Entonces estaba en esa primera consulta Llevábamos, si mal no recuerdo, 15 minutos de consulta, una cosa por el estilo Y de repente empezó a temblar y mi paciente se asustó Y yo la verdad es que disfruto muchísimo todo el tema de protección civil Alarmas, desastres, urgencias, me raya Y dije, no hombre, tranquila, no pasa nada, todo bien Y de repente empezó como a intensificarse Y se empezaron a caer cosas en el consultorio Y dije, creo que sí va a pasar algo Y entonces, sí, le di mucha ansiedad, me acerqué a mi paciente Le digo, tranquila, no pasa nada, tal, tal, tal Y afortunadamente, pues, en el edificio Yo estaba acá en el sur de la ciudad Pues pasó prácticamente nada Es piedra muy, muy segura Piedra volcánica, tal, tal, tal Pero sí se cayó, se cayó el garrafón de agua Con el servidor, ¿no? Se cayó por completo, se cayeron cuadros No me acuerdo si se cayó un librerito O solo el contenido del librero Pero sí se cayeron muchas cosas O sea, sí tuve que brincar objetos Cuando salí del edificio Y entonces, pues, dejó de temblar Y me dijo mi paciente, ¿qué hacemos? Yo, pues, ¿cómo qué hacemos? A la casa, o sea Vámonos de aquí, hay que hacer todo lo demás Salí corriendo, llegué a la casa Estaban Logan y Penny en el patio de servicio Se les habían caído dos, tres cosas Nada grave Pero sí fue, o sea Sin duda, el sismo más fuerte Que yo he experimentado Sin duda Y ya después, pues, de ratito Empiezas a ver Los edificios en las redes sociales Sí, no, no, no Las alarmas Y ahí empieza la... La pesadilla un poquito que se vivió Sobre todo en los primeros días Afortunadamente no fue tan fuerte Como en el del 85 En cuanto a temas de desastres y pérdidas Pero sí fue toda una catástrofe en la ciudad No, sí, definitivamente Yo estaba haciendo una obra de teatro Que se llamaba Privacidad En el Teatro de los Insurgentes Ajá Donde salía Diego Luna y Luis Gerardo Y, ah, pues Farra Que está en Horizonte 1 Dando el taller de improvisación Ahí nos conocimos Y muy chistoso Porque ves que unas semanas antes O una semana antes Había habido... Tuvimos un sismo como a la una de la mañana Fuerte son Sin ninguna consecuencia Sin consecuencias Pero sí, sí estuvo bueno Pero sí, de los últimos sabrosones Sí Y entonces Venía un inglés Harry Al montaje de privacidad Porque él la montó En Inglaterra Y tenía toda la parte Tecnológica A su cargo ¿No? Porque había mucha interacción Con el público Y subíamos cosas Entonces él Llevaba toda esta parte En privacidad Y entonces Venía de Inglaterra A ayudarnos a montar Nuestro sistema Para hacer lo mismo En el Insurgentes Y justo aterrizó Ese día De ese sismo Y entonces Este Pues cuando ya fuimos por él Al día siguiente A su hotel Y todo nos decía Ay, pues es que todo mundo Me dijo que Me perdí de un sismo Y este Y dice Yo nunca he vivido Un sismo ¿No? O sea, no sé Cómo se siente Le dije Me dice La verdad Sí tengo como curiosidad De ver cómo es ¿No? O sea, cómo se siente Un temblor Y ándele cabrón Y entonces El 19 de septiembre Hubo simulacro Que decíamos nosotros Los teatreros Así de No, es que tuvimos Hasta ensayo general ¿No? Antes de Ajá Entonces pues Le dije No, pues a tal hora Va a sonar la alarma Vamos a salir del teatro El ensayo general ¿No? ¿Cuándo se hace normalmente? ¿A qué hora Es el simulacro Que teníamos regularmente Según yo Como a mediodía 11 de la mañana Como a las 11 Según yo es como a las 11 Sí, porque el sismo Fue a la 1 Claro Y entonces siempre Pues te paras Y hay una noticia Al respecto Del sismo del 85 Y te avisan Que va a haber simulacro Y en todos lados Hay esa información Y como que lo tienes Muy presente Y pues sonó La alarma sísmica Y siempre Conmemoración De ese sismo Se hace un simulacro Porque fíjate que en el 85 No sé Entonces yo estaba En guía turístico Con Harry ¿No? Así en Mira Harry Va a sonar Y vamos a salir Y vas a ver Todos los protocolos Y el teatro De los insurgentes Está en una zona Muy corporativa De insurgentes Sur Donde hay antros Con luces verdes Y rojas Ya luego hablamos De las zonas de la ciudad Ok Este Y Y entonces Pues se veía así Todos los protocolos Toda la gente Con sus chalequitos De protección civil Este Todo mundo Sigue bajando Saliendo de los edificios Muy bonito Y muy organizado Y estaba el inglés Impresionado De nuestra coordinación De nuestro ¿No? Y entonces Este A mí me agarró El Uno de los baños Que usamos Este Más cerca del escenario Para los técnicos Tienes dos opciones En el insurgente Ir al lobby O bajar a Al sótano Del teatro Y ahí hay unos baños Entonces yo justo Bajé al baño Al sótano Y ahí me agarró El temblor Entonces Yo sí escuché Primero la alarma Sísmica Y luego lo sentí Pero pues Fue al mismo tiempo Prácticamente Pero no lo sentiste Tan duro O sea Estabas en un sótano O sea Cuando estaba saliendo Del teatro Que me costaba trabajo Como caminar derechito Y subir las Subes Cinco escalones Para salir a la calle Ajá Y sales hacia atrás Del teatro Insurgentes Ahí es un pasillo Que hay Entonces Salgo Y ya ahí Si se va sintiendo Como está rudo Veo como viene saliendo Toda la gente Del teatro Venía Harry Y pálido 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 Porque además En los teatros Como cuelgan Muchas cosas Del telar O sea De donde bajan Los telones Miedo Porque además Cuelgan muchas cosas Pero no son ropa O sea No son telones O sea Son trastos Robóticas Luces Las carcasas De las robóticas Chocan Y se empiezan A caer Dime una cosa Súper pesada Que cuelgue De un telar En un teatro O sea De cuánto estamos hablando Pues por ejemplo En mentiras Tenemos una pieza De 1.2 toneladas Ajá O sea No es de Ay bueno pues Y si colgamos aquí Estos listones Bueno Dices Tienes una tonelada Arriba de tu cabeza Que te puede caer encima No y esta pieza De una tonelada Tiene Dos toneladas De contrapeso Para poderla subir Y bajar Entonces ahí arriba Hay toneladas Y toneladas Y toneladas Y toneladas De contrapeso Exacto O sea bien puede haber No sé 30 toneladas De cosas Colgando Y balanceándose Exacto Porque es balanceándose Porque se mueven Y entonces de un lado Hay contrapeso Y del otro lado Hay una pieza De una tonelada Del otro lado Hay dos toneladas De contrapeso Y se balancea No están agarradas O Pues si Están balanceándose Exacto Entonces Se siente muy feo Y se oye muy feo Por muy ligero Que es el temblor Si se empieza a columpiar El telar Se oye muy feo O sea No es tan peligroso Porque todo está hecho Para que no se caiga Con ese columpeo Pero si se golpean Las cosas Y el ruido Y el movimiento Y la sensación Es horrible Entonces Salimos todos Corriendo Del inmueble Este Y a mí ya me ha tocado Varios sismos Me agarró uno en función Hace muchos años Por ahí Por ahí Del 2013 2014 Estuvimos teniendo Muchísimos Muchísimos sismos Así de que el diario Entonces pues ya salimos Pero a nuestro alrededor Realmente no pasó Ninguna catástrofe ¿No? O sea Me decía Harry Me parece impresionante Como Cosas que uno Considera Sólidas ¿No? O sea Ver un edificio Que se menea Así como si fuera De goma De un lado Para el otro Porque pues eso Hace muchos edificios Sobre todo nuevos Que están hechos Para no O sea Tienen cierta Flexibilidad justo Para no quebrarse Sí Correcto Cierta Bastante ¿No? O sea Todo este sistema De pilares Hidráulicos Que además Están sostenidos De cierta manera Que les permite Moverse Vibrar Tal 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 Y que Y que dependiendo De varios factores Pues los hacen Extremadamente seguros A pesar De ser edificios Súper altos Y que se sienten Así Entonces Volteamos a ver Los edificios Cómo se movían Y me dice Es que ver Los edificios O sea Como que te imaginas El temblor A nivel piso Y que todo Se está moviendo Pero no Y se nunca Me hubiera imaginado Esta visión De ver cómo se La flexibilidad De los edificios ¿No? Este Algo que consideras Sumamente sólido ¿No? Total Que este Pues ya Como que ya pasó Ya sabes El clásico Bueno ya pasó Esperas un minutito No sé qué Y pues te regresas A trabajar Entonces literal Así nos metimos Y alguien Y ahí en los celulares Empezamos a ver Este Pues lo que estaba pasando ¿No? Oye que se cayó acá Que es Pues bueno Pero no mides todavía El nivel de las cosas ¿No? Que se cayó Uno por aquí Uno por allá Y dices Bueno Pues qué mala tarde Este Y empezamos Como a A A A organizar Una revisión A ver Ustedes se suben Al telar Y checan Que no se haya roto Nada ahí O sea Que estemos a salvo De regresar Estar abajo De todas estas cosas Pesadas Entonces eso es lo más Importante Subir a revisar Tanto por el bien De nosotros Como de los equipos Que colgamos ¿No? Y estábamos así Apenas poniéndonos De acuerdo En cómo íbamos a revisar Cuando llegaron La gerente del teatro Y nos dijo No podemos estar aquí Dice protección civil Que no podemos estar aquí Hasta las cuatro Entonces pues nos salimos Y pues dijimos Bueno pues corte a comer Chavo Nos vemos aquí A las cuatro Y pues en esas horas Es donde ya No es que Y empezó ¿No? Empieza la bola de nieve Yo llegaba Caminando a la casa Entonces pues agarré Me despedí mi paciente Me voy caminando A la casa Y de repente Nada más Estaba yo viviendo En un cuarto piso Me asomaba al balcón Y empecé a ver Más gente Más tráfico Más ansiedad Empezaron a llegar Más noticias Más noticias Más noticias Y empiezas a notar Cómo la situación Se empieza a poner Tensa Y catastrófica Y vas pasando Esos Esos puntos de corte Donde dices Ok Algo grave pasó ¿No? O sea es Bueno ya Todo bien Ok Como que esto no está padre Ok Y empiezas a recolectar Y empiezas a recolectar Información Hasta que dices Esto ya se volvió Una catástrofe Si A mi me pasó Que este Fuimos a comer A una fondita Que está ahí Junto al Junto al teatro Y este Y este Y estaba el noticiero Entonces ahí ya valió Te empiezas a dar cuenta De lo que está pasando Y entonces ya regresamos A las cuatro Del teatro Y pues mucha gente Así de Oye yo no me puedo Comunicar con mi familia Yo no No O sea Y allá afuera del teatro Hicimos como una junta Donde les dije A ver Váyanse ¿No? O sea Todo el mundo A sus casas Este No sé que sigue Mañana No sé que va a pasar Con este show Pero Hoy Todos a sus casas ¿No? O sea Traten de llegar Pues en pleno Insurgentes Ya había mares De gente Mares de gente Ya moverse Era imposible O sea Hubo muchas personas Que caminaron A sus casas Beto ¿Dónde se hizo? Yo digo Yo no vivo tan lejos Como dos kilómetros Yo creo que vivo En el teatro Insurgentes Entonces igual Dejé el coche Estaba insurgentes Parado Pero lo que a mí Me sorprendía Era ver Esa cantidad de gente Con ese silencio O sea Había mucha movilidad Pero no había Por mi casa Por mi casa No había silencio Había mucha bulla Incluso pleitos La gente se agarraba A golpes Sí Me tocó ver Dos o tres peleas De gente muy tensa Agarrándose a golpes Estaba en el balcón ¿No? Y O sea El nivel de tensión Y preocupación Y sí Sí, sí, sí No, acá en Insurgentes Era como Mucha gente Caminando hacia sus casas En silencio ¿No? O sea, pues Vas caminando Sí, 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 sí Entonces de repente Era mucha gente Que Insurgentes Casi siempre tiene mucha gente Pero la gente Va hablando Va teniendo juntas Y acá era muy Solemne Este La sensación Y como uno es Idiota La verdad O sea Yo me acuerdo Que todavía Caminando en mi casa Que no comí Por estar En todo esto Decía Bueno, ahorita Paso a No sé dónde Por comida A un Oxxo O pasa Ah, no Pues paso ahorita Pido para llevar En el Vips Que está de camino O paso ahorita A Plaza No sé qué Y dices No, claro Todo está Total y absolutamente Cerrado ¿No? O sea Sí, todo el mundo dijo Nos vemos Váyanse a sus casas Y entonces Como que dije ¿Qué hago? O sea, qué sensación Tan rara de irme Encerrar a mi casa A las Seis ¿No? Sí, los hospitales Normalmente Por ejemplo Cancelan toda la consulta Externa En situaciones Como esta Entonces Únicamente funciona El servicio de urgencias Y normalmente Solo se queda El personal de guardia Y entonces Todos los demás A sus casas Entonces el hospital Se cierra Farmacias Todo O sea Todo Entonces Sí, como que uno Todavía dice Ay, pues Llego y hago tal Y a veces No tienes luz O no tienes Internet O no puedes Comprar comida O sea En un momento Se te empieza a cambiar La situación Por completo Y Y fue como Sentarme así En este silencio De ¿Y ahora qué? ¿No? No, es catastrófico O sea Es una experiencia Muy particular Que es Es algo que comentan Mucho las personas Que han vivido guerras ¿No? Digo Ahorita tuvimos Todo el boom Mediático De Rusia Ucrania Y demás Pero a los seres humanos Se nos olvidan Muy rápido Muy pronto Estas cosas ¿No? Entonces Después de la segunda guerra mundial Hubo mucha gente Que decía Es que no No queremos volver A vivir una Una guerra en la vida Es que O sea Hasta que no estás ahí Y no lo vives ¿No? Hasta que no vives El desastre El desastre Y todas estas cosas Como que no lo terminas De aterrizar Y luego se nos olvida Regresamos muy pronto A la normalidad Sea por pandemia Sea post Sismo Sea pos Guerra O lo que sea Es como No pasa nada Pero Pero sí Sí fue muy particular Digo Acá Entre el equipo médico Pues empiezas a decir Bueno Hay que ir a dónde Porque además En países como el nuestro Donde el gobierno Se ve rebasado Ante situaciones De desastre Por ejemplo Japón Es un ejemplo Impresionante De cómo A nivel institucional Y gubernamental Tienen todo muy controlado ¿O no ves a la gente Haciendo mucha bulla Para ayudar Y para rescatar Porque inmediatamente La estructura Llega y resuelve La situación O controla O tal Y sabemos que En nuestro país No hay Entonces de repente Lo siguiente Uno de esos siguientes pasos Es ¿Y a dónde voy? ¿A quién ayudo? Sí pues a mí me pasó eso Como que llegué Me acuerdo que me hice Una quesadilla Y dije Este ¿Qué hago? ¿No? O sea como que Tengo miedo Este Tenían novio En ese entonces Y me dijo Oye este Me quiero ir contigo Y le dije Pues acá te espero Y luego me dijo No Está imposible ¿No? No voy a ir Con una amiga Este Entonces pues fue así De ok Y en el Y el whatsapp Empezó a volverse loco ¿No? O sea de Ayuda aquí Ayuda allá ¿No? De repente armaron Como cuatro grupos De teatreros Este Ayudando No sé qué Este Y pedían ayuda Aquí en Gabriel Mancera Un edificio Que se había caído Y entonces un amigo mío Estaba poniendo Necesitamos agua Necesitamos vendas Necesitamos O sea como que puso Una lista de cosas Y dije Pues yo vivo cerca Yo Creo que puedo ir a la comer Comprarlo Y Y llevarlo Y en mi cabeza Todavía Idiota ¿No? Yo me imaginaba Yendo a la comer Como cualquier otro día Llegas De paso Metes unas papas Unas cervezas Pasas a la caja O sea es no Es no entender Qué está pasando En lo más mínimo O sea yo ahorita Lo pienso como O sea conforme me iba Dando cuenta De que la vida Estaba cambiada ¿No? Yo seguía sorprendiéndome De que la vida Se había cambiado Sí, 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 sí Entonces llego a la comer Y pues Caos O sea Caos 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 La gente vaciando La farmacia Este Todo el mundo Quería comprar Todo ¿No? O sea Víveres Y no sé qué Y empiezas a ver gente O sea me acuerdo En la cola Enorme La cola Para pagar las aguas Y las cosas Que yo llevaba Empiezo a escuchar Un grupo de adolescentes Atrás de mí Así de Bueno Pero vamos a ayudar Y este Y sacándole fotos A lo que están llevando Y Y Diciendo Bueno Pero vamos un ratito Y ya Y o sea Que decías No O sea Fue Fue un punto Donde me enojé mucho Con cómo Documentamos Y estábamos viviendo Esto Y usando esto Para redes sociales Y demás Y los chats Y los mensajes De voz Y Y demás Una cosa bien curiosa Pepe Porque Se desbordó La ayuda O sea Yo creo que había Diez veces más personas Queriendo ayudar Que gente que necesitara ayuda Todo el mundo Estaba en eso ¿No? Pues es que ¿Qué otra cosa hacías? Yo me acuerdo que llevé Desde la comer De Pilares Me llevé el carrito Hasta donde iba Dije Ahorita lo regreso Pues ni modo ¿No? Ahí descubrí Que los carritos No están hechos No están hechos Para ir por la calle No Este Y entonces le iba Diciendo a la gente Que iba cargando cosas Échale Así de Pues échalo al carrito Y no lo cargues ¿No? Porque pues ya éramos Una peregrinación Hacia el lugar De los hechos Sí, sí, sí Y la gente no quería Así de No Yo quiero cargar Este Yo quiero llevar Mis vendas ¿No? Y entonces Una de esas Unos me dijeron Bueno va Pero nos turnamos La empujada del carrito Pues sí hombre Nos vamos ahí turnando Es que es muy curioso Eso A dos cuadras Del lugar De los hechos Ya has de cuenta Que estábamos llegando Al concierto O sea De que ya no puedes avanzar De que está Toda la gente Emontonada Todo el mundo Con el celular De fuera Grabando Tomando Gritando Documentando La gente gritaba Si ya no traigame agua ¿No? Así era de Y varios días después Yo me acuerdo En Twitter Sobre todo ¿No? Que era de Necesitamos agua En Gabriel Mancera Y luego Tres segundos después Ya no traigan agua En Gabriel Mancera Y al rato ¿Por qué no ha llegado El agua Gabriel Mancera? Y fue como Una descoordinación Impresionante O sea Que seguramente Estamos mucho mejor Coordinados Que en otras épocas Sin duda Sin duda Pero todavía Somos muy torpes En este proceso Porque Si estaría increíble Que realmente Supiéramos Que A dónde Por qué Camino Pa 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 Que Con Conforme Fueron pasando Las horas Y los días Un poquito Se empezó a estructurar No salgan De sus casas No vayan Al día siguiente A trabajar Dejen las vías Libres Para que pueda llegar El equipo De protección civil Pero Pero sí Todavía Esta Hiperconectividad Está completamente Desordenada Y en una situación Como esta Todo era Ruido 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 Sí Entonces Este Yo Me acuerdo Que vacié El carrito Lo dejé Literal En un camellón Todo Las aguas Las vendas Dije Pues si en Alpungun Punto alguien Lo necesita De por aquí Pues aquí Va a haber O sea Aunque sea De la gente Chismosa Que vino Si quiere Agarrar un agua Pues Pero dije Nada que hacer O sea No hay nada Que yo pueda hacer Para ayudar No Ya había Un montón De gente Coordinando Y pues gente Que si ves Que medio Ya estaba Organizando Gente que Estaban Pero había Caos Así Caos 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 Y dije Me necesito Ir a mi casa Otra vez O sea Entonces regresé El carrito Ahí voy de regreso Con el carrito Lo dejo En la comer Y me regresé A mi casa Y me volví Encerrar Y fue así De Y ahora ¿Qué? No El whatsapp Inundándose De Vayan aquí Vayan allá No vayan aquí Ya no vayan allá Este De noticias De fotos De videos De Y fue así De Apagué mi teléfono No lo apagué Porque si me llaman Pero pues lo puse Del lado Y me acuerdo Que puse Friends O sea Y fue así Como necesito Necesito hacer Como que no está Pasando nada Porque Ni estoy ayudando No sé a dónde Ir a ayudar Este Es que eso O sea Y ya ves que Siempre en los elevadores Están estos letreros Que dicen Una serie de instrucciones Que son Cosas que ahorita Vale la pena Que platiquemos Pero Si no puede ayudar Retírese ¿No? Es que es Tan importante No estar Es una cosa Que no entendemos Por ejemplo De nuevo En los servicios De urgencias Es muy frecuente Que tengas a policías Mal encarados No dejando pasar Familiares Porque no ayudan En nada Tú estás Con toda la angustia Quieres hacer algo Por una persona Que amas profundamente Pero no sirves De nada Estando ahí Entonces sirves mejor Yéndote Y muchas veces No publicar Nada en redes Muchas veces No salir a la calle No hablar del O sea Es muy curioso Lo mucho que podría servir El silencio Y la distancia Oye Ya No Traté de ayudar No puedo ayudar Distancia Dos pasitos para atrás Para que lo que tenga Que pasar Si pase Porque Ah no Ahí va mi foto Ahí va mi comentario Ahí va mi opinión Ahí va mi hate Ahí va mi no sé qué Voy a salir a la calle Y que no sirve No sirve de nada Y que además O sea Empieza a generar Formo Que ya Hicimos un episodio De eso Si No porque entonces La gente empieza a subir Miren me estoy ayudando Miren me estoy ayudando Miren me estoy ayudando Y entonces así de Yo también tengo que ir A algún lugar a ayudar Y empiezas a generar Esta Esta Cosa que después Pues ya se empezó a pasar Ya no iba tanta gente A ayudar Ya no Pero este Pero fue un proceso Donde yo dije Y mañana además No Desde Nueva York Nos mandaron La instrucción De que al día siguiente Había ensayos Sí o sí Yo decía ¿Cómo vamos a ir A ensayar mañana? O sea ¿Cómo vamos a llegar Al trabajo? O sea Y este Y pues no O sea Yo dije Bueno pues tengo que estar Bien para mañana O sea Tengo que estar A la Yo estaba como Zombie Así de Es que justo No terminas de saber No terminas de saber O sea Ya hacia atrás ¿No? Visto hacia atrás Era como Es evidente Cada quien a sus casas Enciérrense Ni siquiera vayan a ayudar Porque no hay nadie A quien ayudar Este No Quedémonos ahí Y tal Y nos vemos En una semana Vemos O sea Pero ya ha pasado En el momento No sabes Salgo No salgo Llevo No llevo Mañana voy al trabajo No ensayo Este Igual la cara de Oye consultas O no consultas O que O nos vemos en línea Es que empiezas a tomar Esas decisiones Sin saber realmente Las dimensiones De lo que estamos Pero en realidad Era muy sano decir Pam Apagamos todo Y vemos en tres días Es que onda Y Si 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 Y no O sea Nos obligamos a trabajar Yo al día siguiente Le dije a la gente El que necesite Distraerse Y estar aquí Pues hagamos algo aquí Y el que necesite Y estar con su familia Y no estar aquí Pues váyase No Y ya con los que estemos aquí Vemos si hay algo Que podamos hacer No Y pues literal Así programamos unos videos Y todo Pero yo Me acuerdo que yo sentía Que yo No tenía opción Que yo si tenía que estar ahí No Porque si alguien iba a estar ahí Yo tenía que estar ahí Y a la semana Falleció una amiga Por causas ajenas Al sismo Y fue como súper fuerte También Porque fue Era el primer día Que íbamos a tener público Querían que sonáramos Alarma sísmica A media función A manera de simulacro Si si que no O sea Y ahí me eché todo un pleito Con protección civil Oye yo tengo Tengo unas dudas técnicas O sea El teatro de los insurgentes Que cantidad de gente Puede recibir Sentada ahí en las butacas Como mil personas Ok Y si suena la alarma sísmica ¿Cuál es la recomendación En un teatro De mil personas Como ese? Evacuar inmediatamente Ok Y les da tiempo O sea porque Una de las recomendaciones Por ejemplo De protección civil Es si estás del cuarto piso Para arriba No trates de salir No vas a llegar Y el lugar más peligroso Para que te agarre el sismo Es en las escaleras Entonces Pues es que O sea Por lo general O sea Unas escaleras de un edificio Es muy diferente A un desemboque O sea En un minuto Evidentemente No vacías la sala O sea Es un hecho Pero Si le avanzas ¿No? Y si vas protegiendo A la gente Y si sacas a toda la gente Del escenario Por lo menos Que es el área más peligrosa Y ahorita la alarma Como que confiamos más La entendemos más Pero Pues también mucho Es de que En el momento En que empiezas A sentir sismo Evacuar inmediatamente Porque En general No es esperar A que se pase En En Los hospitales En los edificios La recomendación es Si ya se está moviendo El piso No te salgas No En teatro Tenemos que evacuar Sí o sí Porque además Algo se puede aflojar Y caer O sea Porque en un edificio Estás preocupado Porque se caiga el edificio ¿No? Y acá estás preocupado Porque se caigan Las cosas que están colgadas De acuerdo Me parecería muy difícil Que un teatro Se colapse En un En un sismo Como por el tipo De De estructura Que es O sea Evidentemente Estamos pensando En algo que esté Bien construido A lo mejor Medianamente moderno Pero Pero No es tan fácil Que el edificio Te caiga encima Pero si hay un montón De cosas En los teatros Colgados Sí Entonces Pues esa fue La indicación Y Y pues ya Y Entonces Este Y si estás en función Igual A mí me agarró Una vez en función En Spamalot Y fue difícil Porque estás tú Con el micro Así de evacuemos Evacuemos Salgamos Tranquilos No sé qué Y había gente En el público Que así de No Nadie salga Este La indicación Es otra Es que justo Justo Por eso Por eso te lo pregunto Porque Porque alguna vez Me tocó a mí Un sismo En un Vamos a decir Octavo piso Sonó la alarma Sísmica Creo Sí Creo que sí Sonó la alarma Sísmica Y estábamos En una junta Éramos 40 personas En una junta O sea Estábamos Bastante llenos En una sala De juntas ¿No? Y entonces Empezó a sonar La alarma sísmica Y dijeron ¿Qué hacemos? Les dije Nada Se quedan donde están No se muevan Porque No te da Tiempo De llegar Y te pones En una situación De alto riesgo Entonces normalmente Lo que te dicen En protección civil Es Evacuar No significa Salir Evacuar Significa Ponerte En el lugar Más seguro Posible Y muchas veces En los edificios Sobrepasas Sobrepasas el cuarto Piso Lo más seguro Que puedes hacer Es pegarte A las paredes Y ya Entonces Te pegas a la pared Te proteges la cabeza Tal 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 Y estás haciendo Ese protocolo De evacuación Y verdaderamente Pues como Como hay un instinto Natural De huir Cuesta mucho trabajo Hacer que la gente Entienda Insisto En un departamento En una casa No Que es Oye No te muevas Yo me acuerdo Me acuerdo Una vez que me tocó En el nacional de psiquiatría Empezó a temblar Y No Sonó la alarma sísmica Entonces Si no suena La alarma sísmica Que generalmente Es raro que falle O sea Por supuesto que puede fallar Pero es raro que falle Es porque El sismo Es de menos de 5 puntos Y acá Para nosotros O sea Esto varía Dependiendo de Donde estamos hablando Y cuál es el epicentro Realmente Pero para la ciudad de México Por debajo de 5 puntos Pues es muy difícil Que algo importante Pase Entonces Les dije Estaba yo de jefe de guardia Se empieza a temblar Y empiezan a moverse todos Y les dije No se muevan No salgan Ah no Pues inmediatamente Empieza este rush De está temblando Está temblando Está temblando Está temblando Entonces va saliendo Uno de ellos Se abre uno de los Lockers Uno de los casilleros Con el movimiento Y pues se mete Un semejante Trancazo En la cabeza Y se cae ahí A mitad del pasillo Y alguien más En las escaleras Se cayó Y luego En los hospitales Pues evidentemente Hay muchas personas Que su movilidad No es la mejor Por n cantidad De circunstancias Y de repente Una vez En otra ocasión En un sismo Querían bajar a alguien Por las escaleras Que estaba en silla de ruedas Entonces En lo que iban a hacer Eso Agarro en la silla de ruedas La pego al elevador Pero No te puedes mover De aquí Entonces Empecé a recibir Ahí como mucho ¿Qué te pasa? ¿Quieres que Este La señora en silla de ruedas Se muera aquí? No sé qué No me voy por explicar No puedes ir Bajando En medio de un sismo Entre dos personas A alguien En una silla de ruedas Y entonces Un poco precisamente Por eso te pregunto ¿Cuál es la indicación Cuando estás En un concierto En un teatro En un evento público? O sea Nosotros que Planeamos estas conferencias Este Pues tenemos que saber eso O sea En los teatros Es evacuar No sé En un auditorio nacional Una cosa así Te estoy hablando ya De teatros de mil butacas Que seguramente Es diferente a un estadio ¿No? Seguramente O sea En lo que vacías Un estadio azteca Un auditorio nacional Pues o sea Y probablemente El estadio azteca No O sea Sea una indicación Completamente diferente Y entonces ya decidí Que Pues no O sea Encontré lo que según yo Es el lugar más seguro De mi casa Que es entre mi cama Y la pared Alejado de las ventanas Porque además Hay mucha ventana Aquí Y entonces ya Las siguientes alarmas Que me han tocado Le hablo a Si está mi perro Pues le hablo Para hacerme bolita Con mi perro Me hace Corro por mi celular Si no lo tengo a la mano Si yo doy en celular Y zapatos Este Se puso muy de moda Por supuesto Quisiera yo Que nos dejen aquí En los comentarios Quien todavía Actualiza las pilas De su kit De tal 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 Lo platicamos Pero Pero yo normalmente O sea Sé que vivo Conozco Este suelo Sé que vivo En un lugar muy seguro En un edificio Pues hasta donde Dicen los estructuristas Bien construido Tal Y entonces Yo ya sé Que Yo estoy en el cuarto piso No llego Me tengo que quedar Agarro al perro Agarro el celular Agarro los zapatos Eso si lo tengo Super a la mano No tengo Yo personalmente Y ahorita me dices Si tú tienes tu mochilita De De sismos Pero yo no tengo Que si linterna Que si no se que Que No No La verdad no Y creo Afortunadamente No necesitarla Pero Pero si es Es todo un tema Porque De nuevo Se ponen de moda Las cosas Y todo el mundo Hace sus protocolos Y tiene sus linternitas Y Hasta que de repente Un día Pues ya lo dejas Y el tema es que Los sismos Normalmente no No pasan Suficientemente frecuente Como para que digas Ay Martes Ya llegó el sismo Otra vez Sino que pasan Cinco años después Dos meses después Cinco minutos después O sea porque Como dices No avisan Si definitivamente Yo no O sea lo más que tenía Era Bueno tenía la correa Y las llaves Y una bata En la entrada Del De la casa Ok Hasta hace muy poco Dejé de tener Mi bata La correa Y las llaves De la azotea En la puerta Mucho tiempo Dejé de echarle llave A la puerta En la noche Porque tenías que usar Ahora ya nomás Gira una cosa Para abrir Pero antes era de Con la llave Tenías que abrir La puerta Desde adentro De tu casa Entonces dije O sea Si no encuentro La llave Para salir De mi departamento Me voy a volver Muchos años No cerré No cerré la puerta Si yo estaba aquí Este Ahora ya tengo Una llave Inteligente Que se cierra Y se abre Y le haces Plack Y ya abres No citas la llave Este Y a mí me da Mucha tranquilidad Mi Apple Watch Porque aunque No esté junto A mí me da Mucha tranquilidad Mi osito de peluche Pero más vale Que te hagas Una buena explicación Al respecto Bueno uno Porque está en mi muñeca Y puedo hablar Por teléfono O mandar un mensaje Si Incluso nada más Dejando presionando Un botón Entonces Ahorita lo pueden ver Si dejo presionado Este botón Me aparece ahí La opción de SOS Y Si lo Si no lo suelto Se manda Se manda inmediatamente Mi ubicación Y un mensaje A toda mi familia Diciendo Acaba de mandar Una señal de SOS ¿No? Y puedo hacer llamadas Desde mi Siempre y cuando Este mi teléfono Más o menos cerca Que llegue el Bluetooth Claro ¿No? Creo que son 15 metros Sí, 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 sí Este Entonces Como que eso A mí ¿No? Y puedes emitir Un sonido En vez de un silbato Puede como Le sube todo el volumen Y empieza a pitar Lo mejor que pueda Ajá Este Y pues eso me da paz ¿No? El saber que hay como algo Que alguien puede saber Tiene mi ficha médica Puedes saber mi tipo de sangre Del teléfono Puedes saber Este Mis contactos de emergencia Puedes saber mi ubicación ¿No? Entonces mi familia puede ver mi ubicación Pues me parece que Este Pues es salguito ¿No? Que es algo mínimo Que te da confianza Que me da un poco de confianza A mí tenerlo Sí Yo Yo Insisto Creo que En temas de sismo No va a pasar Ya platicamos Hace bastante tiempo Del Apple Watch Yo nada más No me pude Acostumbrar a traerlo No me gusta Me estorba Pero sí era de las cosas Que me parecían interesantes Y que Creo yo Que en un futuro Van a ser mejor Hoy en día Me parecen bastante Rudimentarias En muchos sentidos Pero creo que El día de mañana Si siguen por ese camino Realmente Médicamente En cuanto a temas de seguridad Pueden ser un factor Importante Pero Pero eso O sea Más allá de que tengamos Toda la razón O nos equivoquemos Completamente Yo creo que sí Es importante Siempre Recordar Y repasar Protocolos No es lo mismo Tú y yo Que no tenemos Este Tres menores En la casa Y uno de ellos Es un lactante Y o sea Son protocolos distintos Y de nuevo Pues Lo que me parece Muy riesgoso Es tomar decisiones En cuanto a lo que opino Entonces ¿Qué dice el protocolo Que tenemos que hacer? ¿Qué dicen los expertos? Y de ahí Si quieres tomar decisiones Tomar decisiones Pero sí Cuando pasan Este tipo de cosas Como en la mayoría De las circunstancias Todo el mundo opina No es que yo sí Yo creo Es que para mí Es que en realidad Es que Y repasar un poco Estos protocolos Insisto De principio Saber Este De la alerta sísmica De cuánto tiempo Te da antes De en qué punto vives ¿Cuál es el lugar ¿Cuál es el lugar más seguro De donde normalmente estás? ¿Qué pasa si te toca En algún otro sitio? O sea No sé Repasar protocolos Pues sí Yo creo que mi siguiente Recomendación La voy a dejar Para el adulto challenge Ok Bueno ¿Algo más de esto? ¿O ya nos vamos directo? Pues es que creo que Hay que ahondar un poquito En protocolos ¿No? Sí Y creo que el adulto challenge Spoiler alert Es crear tu propio protocolo De acuerdo Me parece Me parece una buena idea De principio Eso ¿No? O sea Pensando siempre En casa habitación En que vas a estar Normalmente En algún lugar así Pues Nunca te muevas Si no sonó la alarma Así es bien Que ya está moviéndose el piso Salvo Que los profesionales Estés en algún punto Donde te digan Pásele para acá Muevas aquí Tal 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 Pero ahí la recomendación es No te muevas ¿Suena la alerta? Sí Vete al punto de reunión Que Híjole Yo tengo muchos temas Con los puntos de reunión Porque Te podría decir Que este edificio No tiene un buen punto de reunión Es un edificio Tiene Dos Uno a cada lado Sales E inmediatamente Te encuentras Con Dos calles Que confluyen Justamente En la puerta Del edificio Y tienes Árboles enormes Un Este Transformador Eléctrico En un poste Ya bastante viejo Todos los cables Sabidos Y por ver Y por ver cómo nos pasa En esta Bonita ciudad Este O sea Hay muchas cosas Que me parecen Mucho más riesgosas De salir Del edificio Porque además Ah bueno Salgo del edificio Pero me quedo aquí Abajito En el marco En el marco De la puerta Del edificio O sea Pésima opción También No es buena alternativa Y entonces ¿Dónde nos reunimos? En medio de la calle Donde van a pasar Todos los autos Este Abajo del transformador Abajo de un árbol enorme Donde está El conjunto de cables Y la gente Nada más Sale ¿No? O sea Y era lo que Discutía yo mucho En los hospitales Porque nuestro primer Punto de reunión Ahí me dieron Un curso Bastante amplio De temas De protección civil El punto de reunión Era al lado De la planta Eléctrica Del hospital Decía Suena A que podríamos Tener algún Mejor punto ¿No? Y encontrar Simplemente Donde Es nuestro punto De reunión Es todo un tema Y luego la otra Es que normalmente Evacuamos Nos vamos Al punto de reunión Y nos falta La otra parte Que es Organización Y productividad En los hospitales El protocolo Te dice Que debes De inmediatamente El que está Como líder Empezar a llevar Un listado De Qué áreas Se evacuaron Cuántas personas Hay Falta alguien O no falta alguien Formarlos Por áreas Y el regreso Al edificio Tiene que ser Ordenado Y en ese sentido En México Yo nunca he visto Así como no veo A nadie Que se lave bien Las manos Después de una Pandemia A nadie Igual en el tema De Qué haces una vez Que estás en el punto De reunión Pues te mueves Y pues Unos se ríen Y echan chistes Otros lloran Y se angustian Este Pero no hay Un protocolo Adecuado Que solamos seguir Para Reingresar Para saber Si todos estamos bien Para Todo ese Proceso Que Tardarán A mí A mí A mí A mí A mí A mí me ha tocado ver como procesos muy organizados en simulacros ¿No? Yo lo que siento es que pasa que Que tal vez te agarren una situación o en un lugar O sea vas una junto a un edificio Solo Dios sabe cómo vas a reaccionar en ese momento O sea Sí correcto Mucho es el instinto de supervivencia Rentamos un teatro para hacer una conferencia Y si nos agarra en la conferencia Pues vamos a seguir tu instinto Y si alguien nos da indicaciones Seguiremos indicaciones Pero si no Pues Habrá quien salga corriendo Habrá quien O sea Corra por las escaleras Habrá quien Quiera salir corriendo hasta la calle Habrá quien grita Habrá quien diga O sea No O sea No sabes Pero yo creo que Por eso mismo Pues ya voy a decir Adulto Challenge Vamos a ver La siguiente sección O sea Yo creo que es importante O sea Lo más importante Es no tomar decisiones En ese momento En el momento O sea Que en ese momento No sea el momento Donde decidas Si vas a subir Si vas a bajar Si te vas a ir a la pared de la cocina O a la pared del cuarto De acuerdo Si vas a agarrar el celular Primero o no O sea Siento que El adulto Challenge Es crear tu propio protocolo Y confiar en él ¿No? O sea Lo digo mucho En habitómano Y en las sesiones De planemos juntos O sea Toma decisiones Para tu Ahorita que estás calmado Toma decisiones Para tu yo De futuro Y luego en el futuro Confía en las decisiones Que tomó tu yo Del pasado Porque en ese momento No es el mejor momento Para tomar decisiones No O sea Si la gente No puede tomar decisiones De Oye ¿Y qué vamos a comer hoy? O sea Ya cuando tienes hambre Y vas en el auto Es El peor momento Para preguntarse ¿Qué vamos a comer hoy? Porque eso no va a salir bien Mucho más complicado Si estás En medio De una situación Crítica Como un sismo Una alerta sísmica Este Pues ojalá Tengas previamente Un protocolo Yo estoy totalmente Tengo contigo Entonces Con tu familia Con tus parejas Hasta con tus perros ¿No? O sea De qué voy a hacer Con los perros Qué voy a hacer Con las mascotas Qué voy a hacer Este Con la gente Que viene a mi casa Y de Pues de tu trabajo Igual O sea Los lugares A donde vas Yo me acuerdo Que iba Después del sismo Ahorita ya cero ¿No? Pero si voy a ir a un restaurante Un día Me acuerdo Que fui al teatro De la capilla ¿No? Y que decía No A ver No Yo no me quiero sentar ahí Y si hay un sismo ¿Por dónde voy a salir? ¿A quién voy a tener que brincar? Hasta estudiaba la gente Si había Gente mayor Alrededor O sea ¿Por dónde podría echar Tres brincos Y salir corriendo? O sea De verdad Hacía Un análisis ¿No? De por dónde voy a salir De aquí Este O si me convendría Salir o no Y de mi casa Yo sí Desde que establecí Exactamente Lo que voy a hacer ¿A dónde me voy a ir? ¿Y en qué orden? Sí ¿No? O sea El primer instinto Es si está el celular En la sala Correr por el celular En el inter Ubicar a Otelo Si no está en mi cuarto ¿No? Y jalarlo A irme entre mi cama Y la pared Y mi buró Jalar Otelo Y hacerme bolita Y lo he hecho Dos o tres veces Este Y me da mucha tranquilidad Seguir el protocolo Seguir mi propio protocolo ¿No? Y no estar decidiendo Si me subo a la azotea Si no me subo a la azotea Si salgo Si qué ¿No? Sí Estoy totalmente de acuerdo Este Porque si se nos va yendo Muchas familias Tienen establecidos Protocolos de comunicación ¿No? De decir Si algo pasa Todos vamos a informar En este chat O por whatsapp O por correo O lo que sea Si no se pueden comunicar Ya sea ese día Dos días después Cuatro días después Pero nos vemos En casa del tío Pepe Porque todos sabemos Donde es casa del tío Pepe Y ahí Y entonces Pues Ya sabes que hay que llegar ahí A esperar gente Este A esperar la comunicación A lo que sea Pero Esto O sea Protocolos de mascotas ¿Qué haces si Te agarran la regadera? O sea ¿No? En tu trabajo Por supuesto Si pasas mucho tiempo En el trabajo Pues preguntar Oigan Y aquí Si tiembla ¿Qué? O sea Si yo que estoy sentado En mi cubículo En el piso Tres Tiembla ¿Qué se hace? O sea Al menos para que En los lugares Donde más frecuentemente Estás Pues puedas Y nuestra recomendación Es Si estás en cualquier lugar Donde normalmente No eres tú Quien toma las decisiones Si no estás En un teatro En un avión En el metro En cualquier otro lado Sigue Las indicaciones Del personal Capacitado Y pues Poco más Si 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 Oye Igual así Sin cortes Digo Salvo que quieras Decir otra cosa Pero me gustaría Platicar de linternas Que es todo un tema ¿En qué gasté Mi quincena? Ah ¿Gastaste en linternas? No Pero 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 varias veces Yo acabo de Tirar Cantidad O sea Acabo de comprar Mi closet Y una de las cosas Que tiré Fueron linternas O sea Si bien Dura más la pila Que mi celular Yo siento que Desde que el celular Tiene lámparas O sea En el teatro Por ejemplo Para todos Usábamos linternas O sea Una linterna Del teatro Era parte De tus Herramientas Básicas Del trabajo Porque estamos En la oscuridad El 80% Del tiempo Claro ¿No? Y me acuerdo Hasta Alejandro Go Venía de viaje Y nos decía Me choca Que saquen Las lamparitas De su celular Y nos compraba Todos linternas ¿No? Ajá Las acomodadoras Siguen usando linternas Pero Pero fuera de eso Este No se usa Y yo siento Y yo justamente Tenía unas unas Superpoderosas Con leds Con no sé qué Con pila recargable Y la realidad Es que nunca Estaban en un lugar A la mano Y demás Y este Y las veces Que se me ha ido La luz Pues termina sacando El del celular Ponto que no te dura Cinco días La pila Pero también Creo que No necesitas Cinco días De pila De Amigo que me preocupa Con el tema De las linternas Es la vida De la batería O sea Hay una serie De cosas ahí Con el tema De las pilas Yo no sé Ahorita que estabas Hablando Me pregunté Estas lámparas Sordas Ya sabes La plateada De mango De toda la vida Pues llevan Normalmente Dos pilas Grandotas ¿No será mejor Tener El paquete Cerrado De pilas Y la linterna Juntas En algún lado Por ejemplo Al lado de la cama En el buró En un lugar Donde no estorbe ¿Qué piensas Todo el tema De las baterías Y las linternas Más allá De que pues Hoy en día Con esto Podemos echar Un poquito O sea Vuelvo a lo mismo Si no la usas En dos años Da igual Si tienes las pilas Al lado Adentro Todo O sea Va a ser un tema Que te acuerdes Donde está la pila Y de por qué Y la lámpara Ya está atrás De algo que usas Todos los días Y O sea A menos que tengas Así tu kit De lugar Y posición Y todo Que me parece Perfecto Yo le voy más A que si de verdad Te preocupa mucho Eso Instales Este Luces de seguridad Y en tu kit Del auto Por ejemplo O sea Que es el tema De Voy en la carretera No hay luces De seguridad No hay ningún desastre Tengo que cambiar Una llante Tengo que buscar El birlo De seguridad Y no toda luz O sea Sacas el celular Yo siento que Esos proyectos A veces Te dan paz Te dan tranquilidad Pero no me atrevería A decir que todos Deberíamos de tener Algo así O sea Cuando estaba En la organización De mi coche Y así Pues ves así Lo que todo Y barritas Y aguas Y venden unas cositas Así para poder Romper el vidrio ¿No? O sea Sí, sí Porque no vaya a ser Que te hayas caído En el río Bravo Y entonces No puedas Este Empieza uno A imaginarse Estos escenarios De oye Yo ni cerca vivo Del río Bravo No, pero Pero para que puedas Romper Porque no se quiere Hay nieve Si pasa mucho Que te quedas Adentro de la nieve ¿No? Y lo que necesitas Es generar Vía vela ¿No? Traer una vela Un encendedor Este ¿No? Una serie de cosas Para Para este Sobrevivir En estas situaciones ¿No? Y vuelvo a lo mismo Ten tus protocolos Estudien O sea Si haces senderismo Todos los días Tú tienes un botiquín ¿No? O sea Yo sí tengo un botiquín Que este Que ahora lo dejo En mi casa Desde la pandemia Ya tal vez Lo debería regresar Al coche Pero mi botiquín Vivía en mi coche Dije Si lo necesito En mi casa Pues bajo al coche Y lo saco Y si estoy en otro lado Porque en teatro Pues sí pasa El golpe El machucón El No O sea Sí pasa Entonces Este Eso a mí me daba paz Porque había estado En varias situaciones Donde se necesitaba Cuando estábamos Más recientes Al sismo Igual teníamos ¿No? Pero pues yo creo Que es eso Es estudiar a ti Que te conviene A ti Que Que te gustaría comprar Que te gustaría tener Que te gustaría Que te daría paz Mental Y sin ponerte Paranoica O paranoico Bueno Oye Este Pues nos siguen Dejando comentarios Muchas gracias Que nos dejan los comentarios Aquí en En los videos de YouTube Y nos dice Estefanía Que un día Platiquemos de snack Y lunches De esas cositas Para comer Ahí Me pareció Un gran tema Y bueno Muchas gracias Por vernos ¿Algo más Pepe? Eventos.horizonte1.com Estamos teniendo De nuevo Eventos presenciales Y pues en Horizonte 1 Allá nos vemos Y pues nada Gracias por acompañarnos Gracias Escríbanos Me da mucho gusto Cuando nos escriban En redes En Twitter Comentarios En YouTube Todo eso Nos llena de alegría Sí, sí Bueno Gracias Adiós Sonoro 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 Gracias por ver el video